¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial. Hoy vamos a hablar de los temas que están circulando en la comunidad, en todas las comunidades, que es el cambio a los módulos pasivos, que son estos, la supuesta eliminación de las pilas de energía y lo que está pasando con los clanes, con estos cambios que están aplicando. Ya hice un vídeo de los clanes, ya había yo tenido acceso a esa información, va a venir una moneda nueva, etcétera, para los clanes, que no va a afectar para nada la economía del juego. Pero te voy a hablar de estas cosas, que es verdad, que es solamente especulación y me gustaría que tú me des tu opinión de todo eso, porque al final del vídeo voy a decir lo que a mí realmente me preocupa, lo que sí pienso que va a acabar con el juego, porque en todos los cambios siempre escuchamos lo mismo, esto va a acabar con el juego, ya la gente se va, pero pasa lo opuesto, ¿sí? El juego se mantiene, pasa un año más, gente más activa, gente nueva. Entonces, me gustaría que me des tu opinión acerca del último punto que voy a hablar en el vídeo, que es lo que como veterano realmente sí me preocupa. Chismes, rumores, filtraciones más fuertes que se están escuchando en toda la comunidad. Y voy a comenzar con esto del cambio de los módulos pasivos. Es oficial, el juego hizo un directo en el aniversario y habló de ese tema. Así que esto es lo más oficial que he visto, ¿sí? Porque he visto otras cosas por allí que ni idea. Ahora, no se sabe qué va a pasar, la realidad es esa, ¿sí? No se sabe cuál es el cambio, no se sabe si va a ser, no sé, algo extremo o va a terminar siendo algo normal, ¿sí? Pero he visto algunos que me comentan que los módulos, si lo cambias, se destruyen como pasa con las torretas o que los módulos van a funcionar de forma distinta, ¿sí? Ya que el cambio en los módulos de los titanes hizo ver que estaban muy mal balanceados y alguno de estos módulos pasivos hace lo mismo con la meta, ¿sí? Vuelve a la meta, imposible de destruir. Ahora, ¿qué es verdad y qué es mentira? Todo eso es especulativo, ¿sí? Lo único que se sabe es que va a venir un cambio, pero no se sabe de qué índole, ¿sí? No, eso no lo sé. Yo lo que puedo decir, opinar de esto, es que el juego está tratando de monetizar otra vez las cosas. Ejemplo, ya lleva el juego 10 años, la gente que llevamos aquí años, tenemos muchísimos módulos, por así decirlo, ¿sí? Tenemos demasiados módulos y obviamente que yo no he vuelto a gastar en módulos, al menos que saquen un módulo nuevo. Pero como ya tenemos tantos módulos chetados, por así decirlo, sacar un módulo nuevo, un módulo nuevo pasivo demanda que esté sumamente chetado y ayuda, lastimosamente ayuda al desbalance. Es lo que veo que sucede, ¿sí? Serán obligados a sacar módulos cada vez más chetados que ayudan simplemente a un mega desbalance, ¿sí? Como pasó con el módulo este anti-control que tenemos y luego salió uno que te da también casi que lo mismo, pegó más cosas también. Entonces, eso es lo que ayuda a un desbalance loco. No sé cuál va a ser el cambio, pero lo que siento es que el juego ya llegó al tope con eso de los módulos pasivos y le va a sacar como un rebranding, ¿sí? Como hizo con los benditos estos, ¿cómo se llaman? Los drones, ¿no? Prácticamente fue como los drones lo que sucedió, que estaban sumamente locos los drones. No hay que caernos a coba con ese tema, ¿no? Ese tema estaba más que claro. Los drones estaban muy mal balanceados. No hay nada más que decir de los drones, ¿no? Y bueno, el otro tema que he visto y que va a depender también de lo que suceda con tu cuenta es que van a eliminar las pilas de energía. Las pilas de energía, desde mi punto de vista, es lo que más afecta a cualquier jugador que sepa jugar, pero en ligas altas. ¿Pero por qué? Porque vas a poder activar módulos, ¿sí? Ahora, si van a eliminar esas pilas, eso no es oficial, eso es algo que salió no sé de dónde carajos, pero si van a eliminar esas pilas y van a inventar una moneda nueva, pero que sí sea farmeable, yo no lo veo tan descabellado, ¿sí? O sea, que inventen una moneda que después de cada batalla se pueda ganar, ejemplo, o haciendo misiones en el día a día. No lo veo tan descabellado, porque ahorita lo más difícil, yo creo que lo más difícil son las pilas de energía y lo más costoso que hay actualmente en el juego son los microchips. Entonces son cosas que me gustaría ver como el juego, si en verdad va a hacer eso, cómo hace la propuesta, porque hasta el momento no se sabe absolutamente nada. Dejame en los comentarios cuántas pilas de energía tiene o cuánto dinero gastas en pilas de energía, porque hay gente que gasta muchísimo dinero porque juega en clanes y utiliza siempre los mejores módulos activos. Yo ejemplo utilizo casi en todo el mundo, utilizo el Face Shift. Entonces ese es el tema más o menos con las pilas de energía. ¿Será que van a inventar una moneda que sea farmeable? Y mi pregunta como veterano sería ¿Por qué no hacer que la moneda sea...? Se inventan una moneda nueva que sea farmeable, pero ¿Por qué no hacer que la pila de energía sea farmeable? Entonces como que tengo esa duda, si en verdad eso va a pasar, ¿Qué va a pasar? ¿O cuál es el objetivo que va a perseguir el juego con esto? Porque vuelvo y te digo, son 10 años el juego activo y obviamente que muchas de las cosas que ya existen hay gente como yo que tenemos demasiados y demasiados módulos pasivos, demasiadas pilas, etc. Y el juego lo que me imagino que busca es que volvamos a invertir recursos en módulos y en otra moneda para activar los módulos activos. Pero ojo, lo único verdadero es que va a venir un cambio en los módulos, supuestamente en los pasivos, pero no se sabe nada de ese tema. Ok, y el tercer punto que sí se volvió realidad, yo ya había hecho un vídeo de esto, es lo de los clanes, ¿Sí? En los clanes va a existir como un edificio nuevo, una vaina así, y la gente va a poder farmear una moneda nueva. Pero ahora, esa moneda nueva no tiene nada que ver con la economía del juego. Esa moneda solamente va a afectar estadísticas, avance, etc. de los clanes. Entonces, yo ejemplo que no tengo clan y normal, no me quita el sueño un clan ni nada por el estilo. No le veo que me afecte en nada. Ahora, la gente que tiene clan y le dedica tiempo a eso y le gusta, etc. Pues me gustaría que, si ustedes ya saben algo de ese tema, me den su opinión. Yo ya hice un vídeo hablando de eso profundamente, ¿Sí? Me pareció que no estaba tan descabellado, por así decirlo. Esa idea de tener una moneda y que la moneda te sirva para hacer cosas en tu clan, etc. O sea, me pareció algo interesante que se podía explotar si venían actividades nuevas, porque supuestamente iban a venir actividades donde la gente iba a ganar cosas chidas, y etc. ¿Sí? Pero te digo supuestamente porque tampoco he visto cómo va a quedar eso oficialmente. Cuando no hay cosas así oficialmente, es como difícil decir algo, porque yo me quejé, ejemplo, yo me quejé muchísimo, muchísimo de lo que pasó con el Memorium en el pasado. Y hoy en día, creo que el Memorium terminó ayudando a mucha gente, ¿Sí? A muchos, a muchos manes que se les hacía imposible comenzar el juego porque tenían AU y les gustaba AU, drones, pilotos, módulos, etc. O sea, todo era de la AU. Entonces, obviamente que se les hacía imposible a los nuevos ser competitivos. Y bueno, me gustaría que ustedes me digan su opinión, los que tienen clanes y estas cosas, para que, bueno, tener otro punto de vista, ¿Sí? Yo lo que vi, lo vi bien por encima, pero iban a haber actividades nuevas, misiones nuevas, íbamos a ganar cosas chidas en un clan, no sé qué. Ah, no sé si esa moneda va a costar un ojo, va a ser imposible farmear, no sé qué. Bueno, no sé, ahí sí no sé. O el ranking, sí, va a ser muy difícil ser rango S y ahora la gente se va a ver obligada a comprar esa moneda para poder tener un clan rango S. Eso es lo que no sé, pero realmente si eso pasa porque lo vi en Reddit alguien hablando de eso, no, pero es que ahora con actividad no va a ser suficiente para ser rango S. Eso fue lo que vi, Entonces yo dije, bueno, de verdad que eso afecta muchísimo a los clanes que quieren ser rango S, ¿Sí? O sea, me explico, si tú tienes un clan de ligas bajas, pues esta vaina no te va a afectar a ti en nada, ¿No? porque ¿Qué pasa con tu clan? Yo tenía un clan y pues era imposible llegar a rango S, ¿No? Entonces no sé qué opinar de eso porque no vivo esa cultura de tener un clan y todo esto, ¿Sí? No sé si me explico, ya eso como que quizás va a afectar mucho más a los que sí viven esto de tener un clan, que mi clan sea top, legendario, etcétera, ¿No? Y bueno, yo les voy a decir lo que sí me parece que el juego obvia y que está mal. Hay una cultura que se está volviendo cultura en el juego, yo la comparo mucho con esta cultura de las personas que idolatran a la gente que hace cosas malas en la vida, ¿Sí? Hay gente que le encanta esto de los malos y todo este tema, ¿Sí? De estas series de gente haciendo cosas malas, ¿Sí? Que si el dinero es fácil, etcétera. He visto una cultura que va a incrementar cada vez más porque el juego como que no le da como que un golpe certero a los tramposos, Y es la cultura dentro de War Robots de idolatrar a los tramposos. Y bueno, eso a mi ejemplo como parte de la comunidad sí me parece negativo. Negativo y triste porque yo he vivido varios juegos he vivido varios juegos en el pasado he vivido gente eh uff loco ya ves que aquí alguien me está paralizando a cada instante loco he vivido he vivido de eso gente antes y he visto como muchos juegos si se terminan de eliminar o abandonar por la comunidad por esa cultura de trampa así es como que los tramposos se volvieron parte del juego y todo el mundo quiere ser tramposo y se los digo porque está esa cultura o sea me parece sorprendente pero está esa cultura allí la cultura está allí de verdad que pues es triste pero está hay gente que idolatra porque que que es lo que pasa mira en cada cambio que el juego hace siempre hay gente que dice el juego se acabó ya esto no es free to play ya la gente se va y no sé qué y bueno eso lo dijimos con el memorium eso lo dijimos también con el tema este de los drones si o sea siempre decimos esas cosas loco que paja el tipo este como me bajó la vida y no fue el titán ojo no fue el titán sino fue el enano ese desgraciado pero bueno es lo que pasó con mi titán me quedé pegado allí y adiós bóralo ojalá que alguien saque un titán y se defienda aquí yo voy a ir por balizas pero nunca ha pasado nada de eso o sea ya el juego llegó a 10 años lo de pay to win siempre el juego se ha mantenido con eso de vender cosas que te den ventaja antes te daban menos ventaja hoy en día te dan demasiada ventaja pero esa esa forma de vender el juego siempre ha existido ahora lo que es nuevo y lo que se ha mantenido y lo que veo que se mantiene es la cultura de la trampa la gente es tramposa y no pasa nada y yo creo que eso si va a terminar afectando de una vez por todas al juego lo va a terminar afectando de una forma y ya la gente no va a decir bueno ese juego tienes que gastar plata para ser competitivo en ligas altas no la gente va a decir este juego es sumamente lleno de tramposos de hackers o sea son tantas personas haciendo trampa que yo me quedo es impresionado esa es la única palabra que yo puedo decir en este punto me quedo impresionado con lo que sucede y con el problema de que no pasa nada sí porque el problema es que no pasa nada vamos a tratar de matar a este man de una vez por todas a ver si lo podemos acribillar veo que veo que se está recuperando la vida como que si yo no hice daño loco ya esta la perdimos ojo esta ya la perdimos ya la perdimos porque yo de ejemplo no pude matar al al Chen Low y nos quitaron todas las balizas y bueno yo creo que el juego va a llegar al punto en que la gente ya se le va a olvidar que es pay to win que está desbalanceado etc si no se va a enfocar en decir el juego está lleno de tramposos hasta los youtubers son tramposos porque uno como youtuber que haga contenido uno debería de dar el ejemplo de no ser tramposo de no hacer trampa porque se supone que nosotros influenciamos a la audiencia entonces si yo hago un video o hago un directo y yo nombro digo el nombre de los hacks o de los hackers o de los que venden hacks estoy influenciando a muchísima gente a que investigue eso y los estoy tentando a que vayan y traten de ser tramposos porque todo el mundo piensa que ser tramposo está chido los youtubers lo hacen estos clanes tops lo hacen porque yo no lo voy a hacer entonces yo creo que esa cultura si va a terminar destruyendo de una vez por todas al juego estos cambios me parecen que el juego está tratando de monetizar las cosas una y otra vez para mantenerse quizás 10 años más activos y que la gente nueva que llegue pues no se encuentre con este choque que había antes con el AU que el AU no te alcanzaba no te alcanzaba para poder subir todas las cosas que había en el juego porque todo era con AU antes entonces yo creo que viendo bien como veterano me gustaría que el juego de una vez por todas le diga como una estocada un golpe a los tramposos he visto algunos pero son muy pequeños me gustaría que fuese un golpe masivo un golpe tú sabes gigante un golpe que la gente diga joder ser hacker ejemplo me van a bañar la cuenta eternamente unas vainas así entonces bueno gente esa es mi opinión sobre esos temas que están por allí circulando en la comunidad todavía no hay nada oficial así que todo eso es especulativo lo único oficial es lo de los módulos se les quede gente pasemos para todo el mundo bye bye